Hola, soy Pluegame, estamos en el nuevo vídeo y como viste en el anterior episodio subimos a primera aquí vemos el inicio de primera división y en el episodio de hoy va a ser un poco mitad cámara rápida viendo traspasos y tal y después dos partiditos como vemos aquí los típicos mensajitos a principio de temporada que necesitan renovar jugadores fichar y aquí pongo cámara rápida viendo que debo de vender cuáles son mis jugadores aquí intento la plantilla la mejor que puedo veo que me falta un medio centro por ejemplo y nada, aquí vemos la primera sorpresa a algunos les gustará, a otros no a esos, pero que les guste como veis ahí nos compró el equipo un jeque por decirlo así como veis ahí los no propietarios son una rica familia de Oriente Medio que parece haber hecho su fortuna en el mercado inmobiliario así que nada tenemos millones para fichar para reforzar nuestra plantilla para primera división vamos a ver cuántos millones tengo ahí tenemos 38 ponle que tengo 35 o así estaba bastante bien para ser un equipo recién ascendido y bueno aquí lo voy a poner con musiquita la cámara rápida porque es un poco larga donde veo lo que vendo y más o menos los fichajes y más o menos los fichajes más o menos los fichajes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Lo siento si me notáis la voz un poco rara o si notáis que respiro así raro, es que estoy medio trancado. Pero bueno, siguiente jugada, golazo del Celta, si no me equivoco, no, no, ya es Guaspa porque es muy grande. Ahí está Naranjo, un jugador que en la vida real no está en el Celta, sino serido creo. Pero bueno, minuto 80, la contra, Locatelli para Calulu, Calulu se para perfectamente, se va de este jugador, ahí lo hace perfecto y Locatelli que la revienta y en el minuto 81 conseguimos poner el 1-2, buen gol del Tenerife. Y se acaba el primer partido, lo acabamos con victoria, buenas sensaciones para empezar, gran victoria fuera de casa y estamos celebrando, eso supuestamente soy yo. No se me parece una mierda, pero bueno, ahí está, gol de Locatelli y Lozano para ganar, ahí está, 4 tiros, 3 a puerta y ellos 3 tiros, 2 a puerta. Cómo no, la posesión siempre la tendrán más que yo, pero bueno, siguiente partido contra uno de los grandes de España ahora mismo, el Sevilla. Jugamos en casa, sí, pero bueno, es contra Sevilla, un rival muy muy duro y lo íbamos a tener muy complicado. Y primera jugada de Vitolo, Vitolo que la centra y gol. Gol de Ben Yedder de cabeza en el minuto 6 para empezar bien el partido, ahí está Ben Yedder celebrando la cámara. Minuto 10, o sea, 5 minutos, 4 minutos después, mercado, penalti. Penalti por mano de Diop, si no recuerdo mal. Y pues va Ben Yedder y pues la mete que va a ser minuto 12, 0, 2. Se nos ponía muy complicado este partido. Minuto 12 perdiendo 0, 2, se venía a venir. Pero bueno, íbamos a intentar luchar y minuto 40 íbamos a poner el 1, 2 y íbamos a acercarnos en el marcador con gol de Diop, si no, si de Diop, el que había provocado el penalti, creo. Pero bueno, no iba a ser suficiente. 1, 2, perdemos el segundo partido de primera. Pero bueno, hasta aquí va a llegar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, con la sorpresa de que nos compró un jeque, los fichajes y una victoria, una derrota, no está mal. Y bueno, aquí vemos los tiros, 10 tiros, 9 a puerta y el 4 y 3. Pero bueno, espero que os haya gustado, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.